¡Feliz Pascua! Este es el gran domingo, el día que hizo el Señor, el día de la alegría y el gozo. Jesús ha resucitado. La resurrección de Jesús es el milagro del comienzo de una vida nueva a partir precisamente de la muerte. Estamos en el punto inicial del tiempo de Pascua que empieza en la vigilia, comprende la cincuentena pascual y concluye en Pentecostés. Con la alegría que nos da la resurrección, nos ponemos de pie y con el canto recibimos a nuestro celebrante. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar que Cristo ha resucitado, que Cristo le da sentido a la existencia humana con su resurrección, porque su resurrección es también nuestra resurrección, nuestro morir al pecado para vivir en él. Vamos a celebrar con gozo esta misa, esta misa en la que celebramos la Pascua. Invitamos a todos los televidentes, nos unamos todos los que estamos aquí, los televidentes, en una misma fe que nos congrega para poder celebrar a Jesús que vive. En el día entonces que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado, vamos a reconocer que estamos necesitados de la misericordia del Padre para poder morir al pecado y poder resucitar a una vida nueva. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, Señor, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Oremos, Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo vencedor de la muerte. Concede a los que celebramos la solenidad de la resurrección de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentémonos para escuchar la proclamación de la palabra. En esta primera lectura, San Pedro nos relata el resumen de la vida de Jesús y de cómo Dios lo ungió con la fuerza del Espíritu Santo. Mientras estuvo en la tierra, curó a los oprimidos y pasó haciendo el bien. Él murió, pero venció la muerte. Pedro afirma haber comido y bebido con Él después que resucitó de entre los muertos, convirtiéndose en testigo del resucitado y anunciando con valentía que Cristo, el crucificado, ha sido constituido juez de vivos y muertos. Escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, ¿Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea? Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Él había designado, a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Para San Pablo, lo que hemos resucitado con Cristo, lo mostramos con obras concretas, propias del resucitado, de su reino de justicia y de paz. La fe en la resurrección es la roca firme en la cual se afianza todo su dinamismo apostólico. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con Él, en gloria. Palabra de Dios. Amén. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua en el Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y, muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El mensaje del evangelista San Juan nos lleva a la entrada del sepulcro vacío aquel primer día de la semana. María Magdalena es la primera en descubrirlo y da testimonio a los discípulos. Estos ven y creen. La iglesia proclama hoy con gran alegría que la muerte ha sido vencida en Jesús, que ha resucitado entre los muertos y vive para siempre. El sepulcro vacío es la garantía de nuestra fe. Con alegría nos ponemos de pie y nos disponemos para escuchar después del canto la proclamación del Santo Evangelio. Canta el Señor toda la tierra porque Él es nuestro Salvador Todos los pueblos proclamemos el Señor resucitó ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza no por el suelo con las vendas sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor, Jesús! Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, hoy es un día jubiloso. Hoy es el día más brillante del universo. Celebramos el día glorioso, ese día hermoso en que la humanidad contempló la gloria del Señor en todo su esplendor y sobre todo los vislumbres de gloria a los que la humanidad está destinada a vivir también. La iglesia ha estado celebrando con gozo toda esta Semana Santa hasta que ha llegado finalmente el día. Nos hemos preparado para este día. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día de la gloria de Dios. Durante la vida pública de Jesús hemos visto grandes signos. Lo hemos visto a él multiplicar panes. Lo hemos visto caminar sobre las aguas. Lo vimos resucitar muertos. Lo vimos también hacer muchas obras y señales jurando enfermos y liberando a los que estaban oprimidos por el diablo. Lo hemos visto hacer grandes cosas. Lo hemos visto detener a una tempestad en el mar. Lo hemos visto haciendo grandes portentos, cambiar el agua en vino, etcétera, etcétera. Y ninguno de estos signos se compara al que vamos a ver ahora. Ninguno de todos estos signos nos van a involucrar tanto como el que va a acontecer y acontece hoy. Multiplicó el agua en vino, bueno, me toca el vino. Si multiplicó el pan, me toca un poco de pan. Si me curó, tengo salud. Si ahora la tempestad la calmó, puedo caminar sin peligro durante mi vida aquí. Todas estas cosas que hizo Jesús y estas señales fueron para manifestar en nuestra vida terrena que Él estaba con nosotros. Pero ninguna de estas señales nos involucra como nos involucra todo lo que comenzó a acontecer ese viernes, anteayer, cuando estábamos celebrando que Jesús se quedó en el sepulcro, se quedó en la cruz, se dejó machacar, se dejó bofetear, se dejó poner una corona de espinas, se dejó insultar y humillar y Él no dijo nada. Él podía haber mandado a detener todo eso, Él podía haber evitado que ocurriese todo eso si Él lo quería, pero Jesús no quería eso. Extraño porque uno dice ¿por qué habría querido morir? Él no quería morir, Él quiso darle vida a la humanidad y sabía que solamente podía darle vida a la humanidad asumiendo la muerte, la muerte que es consecuencia del pecado que Él no cometió pero asumiendo esa muerte también Él recupera la vida y no solamente esto, sino que ahora también a nosotros nos da la vida. Si el Señor multiplica panes y dice ah, me quiere dar pan, si el Señor calma la tempestad me quiere hacer caminar por el agua, por el sendero del agua con tranquilidad, si Él me cura de la enfermedad me quiere sano durante el tiempo que yo esté en esta tierra, pero si Él ha resucitado tengo que decir Él me quiere resucitar a mí también, si Él ha resucitado quiere decir que los muertos resucitan y resucitan en Él, en Él todos los fieles en Cristo tienen vida eterna y en la resurrección y en la resurrección de Cristo es la mayor señal que paradójicamente Jesús allí tiene que no hacer nada, tiene que dejarse hacer para poder hacer esta señal. Él tiene que gustar la muerte para poder enfrentar la muerte. ¿Cómo puede enfrentar a un enemigo sin estar frente a frente con Él? por eso para vencer al enemigo que es la muerte tenía que estar frente a la muerte tenía que entrar en el terreno de la muerte y desde allí salir vencedor como sale ahora con la piedra que está removida y María Magdalena y las mujeres fueron a ver que estaba removida se han llevado a mi Señor se han llevado a mi Señor no entendían nada ellas no eran todavía depositarias como lo eran los apóstoles de lo que les había anunciado Jesús Jesús le había anunciado a los apóstoles que Él tenía que resucitar y ellos no entendían qué quería decir eso ser levantados de los muertos ¿cómo puede ser? ¿cómo puede? y así entonces la gran maravilla que incluso deja estupefacto incluso al judío más pensante que se llamaría Pablo Pablo judío de judíos de pura cepa judío que si bien es cierto que como todo fariseo esperaba la resurrección no sabía ni cómo se iba a hacer ni quién iba a hacer ahora sí ahora Pablo descubre y Pablo escribe en su carta en la primera carta de los corintios escribe una de las páginas más hermosas que hay que definen la alegría de la Pascua y dicen si Cristo no resucitó es vana nuestra fe es vacía nuestra predicación y los que predicamos a Cristo somos unos mentirosos entonces si Cristo no resucitó si Cristo no ha resucitado entonces los que predicamos a Cristo resucitado definitivamente somos mentirosos y Pablo dice pero no Cristo ha resucitado y ha resucitado y nos ha dado esperanza nos da la esperanza en la que nosotros ahora viviendo con Cristo entrando en el mundo de Cristo recibiendo a Cristo en el corazón ahora nosotros podemos tener esperanza en participar de los bienes del cielo el cielo le pertenecía a Dios el cielo era una casa grandota en donde estaba Dios y le visitaban los ángeles el cielo era un lugar para hasta entonces hasta el día de hoy hasta el día de la Pascua era un lugar donde solamente estaba Él Dios con su corte celestial pero a partir de ahora Cristo Jesús cumple aquello que le dijo en la última cena a los suyos en la casa de mi padre hay muchas moradas y me voy para prepararles una y cuando vuelva entonces me los llevaré conmigo esta fue una promesa que estoy seguro que dejó a los suyos diciendo y que habrá querido decir con esto ¿qué habrá querido decir con esto? no sabíamos que había una urbanización allá arriba habrán dicho algo así no entendían de lo que estaba diciendo pero ahora que cumple ahora que Jesús no se queda en la muerte sino que resucita cumple con aquello de que va al padre y sabe que la promesa de Cristo se cumplirá nos va a preparar una morada nos quiere allá y ahora podemos ser herederos de los bienes del cielo y podemos dejar de mirar de los bienes de la tierra como los bienes que vamos a vivir por unos años X después de los cuales vamos a morir simplemente ser comidos por los gusanos y quedarnos así no ahora Cristo nos va a levantar de ese cruel destino de la muerte que viene por el pecado ahora Cristo Jesús por medio de su espíritu que va a derramar el día de Pentecostés va a darnos a nosotros nueva vida la vida de Cristo Jesús la vida que Cristo Jesús ha venido a traer a todos los que creen en Él pero eso sí creer en Él tenemos la alegría de que en muchas parroquias la gente se ha quedado en la iglesia no en las casas porque en las casas se queda la gente todos los fines de semana la gente que no va a la iglesia que se queda en la casa así que quedarse otro fin de semana en la casa no es lo que cuenta es quedarse en la iglesia a celebrar junto con todos los creyentes en Cristo que Jesús ha resucitado a eso hemos venido a celebrar a Cristo resucitado a entregarle nuestra vida a entregarle nuestros pecados no podemos esperar la resurrección si nos quedamos en nuestros pecados la resurrección de Cristo ahora comienza a ejercitar en nosotros un principio de vida divina que ahora podemos movernos por ese espíritu y podemos movernos en santidad podemos movernos de una manera nueva ahora podemos tener nueva vida y esa nueva vida es para ti y para mi estamos invitados todos a experimentar la alegría y la fuerza de la resurrección de Cristo cuando Cristo resucita nos da fuerza nos da a nosotros nueva vida nos da a nosotros la alegría de saber que nosotros estamos invitados a participar en el cielo pero es ahora que tenemos que trabajar nadie puede decir simplemente él fue a preparar la morada y yo no tengo que hacer nada no es así aquí hay una exigencia del amor entre nosotros Cristo Jesús nos ha dado principios muy claros para vivir nos ha dado una exigencia de amarnos los unos a los otros Cristo Jesús ahora con su resurrección lo que nos ha dado es la capacidad de tener esa fuerza de amor suya para amar a los que necesitan esa es la belleza de que ahora nosotros no vamos a simplemente evitar vivir como Cristo y creer que tenemos por descontada la vida eterna ahora tenemos nosotros la misma fuerza que tenía Cristo Jesús para poder pasar por el mundo haciendo el bien y ahora somos nosotros los invitados a pasar por el mundo haciendo el bien somos nosotros los que ahora tenemos que despertar porque mis hermanos les voy a decir una cosa la Pascua ahora requiere de un camino que es el camino hacia el hermano porque como podemos heredar el cielo si no vamos amando a nuestros hermanos si no vamos sensibilizándonos por una comunidad humana capaz de amarse los unos a los otros si no nos amamos no hemos resucitado si no nos amamos los unos a los otros no tenemos el Espíritu de Dios no somos templos y no podemos resucitar por tanto es una exigencia ahora hay mucha gente que se queda simplemente en celebrar junto con la iglesia celebrar desde afuera sin que haya ocurrido nada dentro simplemente conmemoran como un hecho pasado como un hecho específico pero no lo celebran como una realidad viva en el corazón y eso es lo que nosotros tenemos necesidad de que Cristo viva en nuestro corazón de que podamos decir como San Pablo ya no soy yo quien vive sino que es Cristo quien vive en mi y cuando haya gente que necesita ya no es Cristo que les ayuda soy yo movido por Cristo es Cristo que vive en mi que me mueve a mi amar que me mueve a mi ayudar que me mueve a mi incluso a ser capaz de tomar mi cruz porque ahora sé a donde lleva la cruz asumida por el ahora que Cristo había dicho quien no tome mi cruz no tiene derecho no es digno de ser discípulo mío así ahora que con Cristo que ha tomado la cruz y ha resucitado ahora nosotros con más gusto ahora sí podemos tomar la cruz no porque no duela no porque ahora no duele la cruz la cruz duele lo mismo pero ahora tenemos esa misma fuerza de amor que hizo que Jesús sufriera todos esos espantosos tormentos para darnos la vida y para resucitar y para heredar el reino y ahora nosotros también estamos invitados a entrar en esa dinámica la cruz que viene a ser la capacidad de eliminar de todo nuestro alrededor todas las trazas de pecado donde había odio sea capaz de sembrar el amor y el perdón donde había pobreza ser capaz de poner solidaridad donde hay insolidaridad sea capaz yo de poner presencia divina ser capaz de ser un agente activo ser un instrumento del Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo me mueva esto nos viene todo esto nos viene a nosotros movidos por la Pascua todos los santos que han muerto en Cristo y ahora han resucitado y que ahora están en el cielo todos ellos a todos ellos todos ellos tienen que agradecerle a la resurrección de Cristo que esto ocurrió también nosotros un día para resucitar estamos invitados a celebrar a caminar con María Magdalena a ver el sepulcro vacío y a descubrir a Cristo Jesús resucitado en nuestro corazón Cristo está vivo pero ahora tenemos que hacerlo vivo en nuestro corazón hay mucha gente en el que Cristo todavía está en el sepulcro hay mucha gente con la piedra todavía que no ha sido movida hay mucha gente que todavía tenemos podredumbre podendo y mortandad hay mucha gente en la cual nosotros somos como decía Jesús de los fariseos sepulcro blanqueado todavía Cristo no ha removido la piedra esa piedra que nos deja todavía en el pecado ahora se necesita que Cristo Jesús remueva la piedra de la tumba de nuestro corazón para que nuestro corazón sea imagen del corazón nuestro corazón sea imagen del sepulcro vacío que encontraron María Magdalena y los discípulos que nosotros seamos capaces y seamos causa de alegría para los demás porque Cristo Jesús está vivo si Jesús vive debe vivir en nuestros corazones y si Jesús está vivo en nuestros corazones nuestra vida tiene que ser alegría para los demás y tenemos que proclamar a Jesús por eso este aleluya puede ser simplemente un canto que puede ser una especie como de 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 por cantar canto por cantar pero nuestro aleluya tiene que ser una verdadera alabanza aleluya halal el verbo halal significa alabar u significa nosotros y ya significa Yahvé Dios aleluya significa alabemos a Dios alabemos a nuestro Dios alabemos a nuestro Dios porque ha sido grande este día es grande ese día en que Cristo resucitó el mundo cambió completamente los habitantes de la tierra ahora son habitantes del cielo tienen su ciudadanía por lo menos reservada y ahora todos nosotros estamos llamados a vivir como ciudadanos dignos del cielo como lo vivió Jesús que se puede seguro que se puede antes de Cristo resucitado no se podía antes de Cristo resucitado no había Espíritu Santo y por más bien que queríamos hacer al final caíamos siempre en la maldad que salía a relucir pero ahora que Cristo ha resucitado y ha derramado el Espíritu Santo sobre toda criatura que cree en Él ahora el Espíritu Santo nos hace mover a nosotros como seres que somos e impartimos la esperanza en el mundo porque Cristo Jesús está vivo y nosotros somos capaces de contagiarlo porque la vida de Cristo está en nosotros y para alimentarla nos alimentamos con la Eucaristía por esto la misa de Pascua es el acto más importante de todo el año que podemos celebrar la misa en que celebramos que Cristo Jesús resucitado se hace presente aquí para comerlo precisamente en este día ese domingo después de la primera luna llena ese domingo después de ese día de Pascua Judía que esa Pascua Judía que es el primer la primera luna llena de primavera todavía lo es ahora el día 4 el sábado ayer fue la Pascua Judía y hoy siempre se hace el domingo siguiente porque al domingo siguiente de esa Pascua Cristo Jesús resucitó claro hoy cada semana en cada año varía en este año es al día siguiente nada más Cristo Jesús resucitó y nosotros nos alegramos y hacemos nuestra Pascua los judíos celebraban la Pascua que era el camino hacia la liberación y la liberación para ellos consistía en llegar a Palestina para nosotros la liberación que ha venido a traer Cristo es mucho más profunda mucho más intensa y mucho más universal no es solamente para un pueblito es para egipcios e israelitas es para el mundo entero es la eliminación de los pecados de la humanidad para que toda la humanidad pueda hacer un camino hacia la verdadera tierra que es la tierra de la vida eterna la herencia que tenemos nosotros reservada la tierra prometida es el cielo ahora nuestra mirada está puesta en los bienes del cielo y nuestra predicación está basada en la resurrección de Cristo como fue la primera resurrección de los apóstoles que alegría Dios espera muchos apóstoles Dios necesita muchos apóstoles que quiere decir apóstoles aquellos que se sienten enviados porque han sido testigos de que Jesús está vivo todo aquel en el que Jesús ha resucitado en su corazón es un testigo y es un apóstol y está llamado a llevar al mundo entero la buena noticia de Jesucristo en el mundo no todo el mundo va a aceptar eso nadie ha dicho que el mensaje de Jesucristo es democrático de hecho piensen en Jerusalén la mayoría le hizo matenlo crucifiquenlo pero ahora es el cielo el que ha aclamado a Jesús y en el cielo tampoco hay democracia porque en el cielo todo el mundo va a aclamar que Jesús es el Señor y si alguien no reconoce a Jesús como Señor no podrá estar en el cielo porque ese es el destino de aquellos que creyendo en Cristo han recibido el Espíritu Santo que belleza de la Pascua que día más bello ojalá que entendiéramos lo que significa esto ojalá entendiéramos que nuestros horizontes se han abierto completamente no sé cuánto usted pensaba vivir en esta tierra 60, 70, 80, 90 si usted viene rebusto a lo mejor pasa los 100 pero a partir de allí nuestro destino si no es en Cristo es aterrizar en el mundo de la muerte y quedarse allí por toda la eternidad todo esto lo ha eliminado Cristo y Cristo Jesús ahora nos abre el horizonte para que nuestro nuestro destino no se estrelle contra esa dura realidad sino que ahora la ruta del destino se ha desviado y nuestro nuevo aeropuerto de llegada está destinado a ser el cielo todos llegaremos no sé no sabemos si todos llegaremos pero todos estamos llamados a vivir para allá y ahora nadie tiene excusa ni nadie puede decir que es imposible nadie puede decir yo no tengo lo necesario ahora Cristo Jesús con su resurrección nos ha dado a nosotros a todos nosotros la posibilidad de llegar al cielo por eso abramos a la alegría de la Pascua porque desde hoy el cielo se puede desde hoy la gloria de Dios es para nosotros y desde hoy ahora el destino de la humanidad cambia radicalmente que belleza es saber que Dios nos quiere allá que saber que belleza es saber que Dios puso todos los medios y Jesús se quedó se quedó en la cruz y quedó muerto y fue sepultado y se quedó en el sepulcro pero no se quedó por mucho tiempo allí el yo me quedo era hasta el domingo desde entonces Jesús no se quedó en el sepulcro para que ninguno de nosotros se quede en el pecado para que ninguno de nosotros se quede en la tristeza porque si Cristo no ha resucitado entonces yo me quedo en la tristeza yo me quedo en la desilusión yo me quedo en la desesperanza yo me quedo en todo en la mortandad y mi muerte yo me quedo aquí y me quedo simplemente en la nada sin embargo ahora que Cristo Jesús ha salido del sepulcro ahora yo no me quedo ahora yo me voy ahora Cristo Jesús me ha asegurado que mi vida no se quedará de una misma manera como estaba ahora mi vida cambiará deja que la Pascua entre en tu corazón si todavía no has conocido a Cristo ábrele el corazón a Cristo y deja que la alegría de Cristo resucitado toque tu corazón y tu vida cambiará si tú has deseado que tu vida cambie si tú has hecho muchos esfuerzos para que tu vida cambie si has ido a muchos cursos para que tu vida cambie vas a descubrir que la vida cambia solamente verdaderamente cuando alguien toca tu vida y ese que toca tu vida es Cristo ese que salió del sepulcro por tanto el que te toca para que tú cambies tiene que tener las manos llagadas porque ha muerto en la cruz pero tiene que tener un resplandor especial porque ha resucitado y ese con las manos llagadas y el resplandor de la gloria de Dios toca tu vida tu vida cambiará y ese día será diferente para ti y ese día cambiará tu vida de antes y después deja que Cristo entre en tu corazón deja que la Pascua del Señor alegre tu vida y tu vida verdaderamente podrá reflejar a Dios aquí en la tierra que el Señor nos ayude aleluya alegrémonos porque Cristo Jesús ha resucitado y ahora nos invita toca la puerta de nuestro corazón y quiere entrar si alguno le abre a Cristo el Padre del Cielo y Jesús entrarán y se quedarán para siempre allí allí es el yo me quedo verdadero cuando el Padre del Cielo y Jesús entran en tu casa y se quedan allí para siempre esa es la verdadera el verdadero quedarse que vale la pena y si tú te quedaste en la Semana Santa definitivamente tú has tenido la puerta abierta y si dejaste la puerta abierta el Padre y Jesús entran a tu vida y se quedan cierran la puerta y se quedan contigo para siempre que belleza de eso no te calles cuéntaselo a los demás cuéntale a los demás lo que Cristo va a hacer en tu vida y tu vida no solamente será alegría para ti sino para todos aquellos que necesitan oír esta gran noticia de que Jesucristo el Señor ha resucitado aleluya aleluya nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe vamos ahora juntos unidos a toda la iglesia a profesar la alegría de la Pascua y a profesar la alegría de creer en Dios juntos decimos creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida al mundo futuro en medio de la alegría de la Pascua queridos hermanos oremos a Dios con insistencia para que así como escuchó las preces y súplicas de su Hijo Amado se digne atender también nuestras humildes peticiones por la Iglesia de Dios para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección roguemos al Señor te rogamos hoy por todos los bautizados para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu roguemos al Señor te rogamos hoy por toda la humanidad para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos roguemos al Señor te rogamos hoy a Dios por nuestras familias para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren roguemos al Señor te rogamos hoy a Dios por todas las hermanas y hermanos difuntos para que desde ahora sean comensales del reino eterno mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos roguemos al Señor te rogamos hoy a Dios pidamos por todos los aquí presentes y por todos los televidentes que participan en esta Eucaristía para que el Señor les inunde el corazón con la alegría de la Pascua de Cristo Jesús que vive, que ha resucitado y que llena los corazones de esperanza roguemos al Señor te rogamos hoy oh Dios que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse Hemos entregado nuestras vidas al Señor no hay mayor bendición que ser de Él hemos entregado nuestras vidas al Señor Él ahora nos da su vida eterna bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad y ahora Señor te presentamos el pan pan y vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús pan de vida y bebida de salvación oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso amén rebosantes de gozo pascual celebramos Señor estos sacramentos en los que tan maravillosamente ha renacido y se alimenta tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria de su gloria bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana oh osana oh osana oh osana oh osana oh osana oh osana en el cielo oh osana oh osana oh osana oh osana oh osana oh osana en el cielo Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro exobispo Nicolás de Jesús y todos los demás obispos que fieres a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos aquí reunidos, fe y entrega bien conoces por ellos Señor y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el día santo el día santo en el que Jesús ha resucitado según la carne veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Andrés, Tomás, Felipe y todos los santos por sus méritos y oraciones concedenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordenen tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica Padre esta ofrenda siendo la perfecta espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo el Señor nuestro el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias a este bendijo lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomás y comé todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias de bendijo lo dio a sus discípulos diciendo Tomás y comé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía A Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo todo nombre Thunder mis queridos hermanos y hermanas Cristo Jesús muerto y resucitado está aquí presente en cuerpo y sangre en este santo altar este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre, nosotros tus siervos y tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, el pan de vida eterna y el cáliz de eterna salvación. Mira con bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Señor, acuérdate también de nuestros hijos, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, y duerme ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, felicidad, perpetua, ira de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, llenos de gozo, porque Jesús está vivo, y porque Jesús nos invita a orar al Padre, oremos pues a Él con la oración que el Resucitado nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todo mal, Señor, y concedernos la paz, para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el pleno, tu Dios es el poder de la gloria, con su bien, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Put en la tierra, paz en las alturas, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad, ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, aquí está el que ha resucitado, presente en este altar. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y que son nosotros los invitados a esta mesa. El Cuerpo de la Sanidad de Cristo me guarda en la vida de atrás. El Cuerpo de la Sanidad de Cristo. Amén. El Cuerpo de la Sanidad de Cristo. ¡Tanos la paz! El Cuerpo de la Sanidad de Cristo. Amén. El Cuerpo de la Sanidad de Cristo. Amén. El Cuerpo de la Sanidad de Cristo. El Cuerpo de la Sanidad de Cristo. Amén. El Cuerpo de la Sanidad de Cristo. Amén. Soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí si mi Padre no lo acepta. Yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día de... Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús razón de nuestra vida es el Señor, nos reúne en forma de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos a todos en tu presencia, tú eres la paz, tú eres amor. Oremos. Dios, protege Señor a tu iglesia con amor paternal, para que renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Porque Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Con alegría hemos celebrado la belleza de la resurrección de Cristo, que representa también nuestra resurrección. Alegrémonos porque Cristo ha resucitado. Los que están en casa, los que están en el hospital, los que están en la cárcel, los que están en diferentes lugares, detrás de la televisión. Que la alegría de la Pascua inunde sus corazones y a nosotros también celebremos a Cristo Jesús, vencedor de la muerte y de nuestra muerte. Vencedor del pecado, no suyo, el nuestro. Pidamos entonces al Señor poder corresponder a esta infinita misericordia que nos ha manifestado el Señor. Ahora reciban la bendición de la Pascua. Que les bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua y que su misericordia les guarde de todo pecado. Amén. Y el que les ha redimido por la resurrección de Jesucristo, les enriquezca con el premio de la vida eterna. Amén. Y a ustedes, que al terminar los días de la pasión del Señor celebran con gozo la fiesta de Pascua, les conceda también alegrarse con el gozo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó, el Señor resucitó. Cantemos con alegría, el Señor resucitó, cantemos con alegría. Demos gracias al Señor, Aleluya. Demos gracias al Señor, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya.